Destino fatal que la vida me trazó al nacer que mi alma no supo comprender que me era fugaz ansias de amar en las sombras de un amor que fue, que fue todo mi dolor lo sé, destino fatal yo nunca podría arrancarme este dolor ni bien porque yo sé que para siempre este amor se fue Destino fatal que la vida me trazó al nacer que mi alma no supo comprender que me era fugaz que mi alma no supo comprender Yo nunca podría arrancarme este dolor ni bien porque yo sé que para siempre este amor este amor este amor se fue Destino fatal que la vida me trazó al nacer que mi alma no supo comprender que me era fugaz ¡Gracias! ¡Gracias! La vida me trazó al final